Esto se incluye dentro de una maestría en familia, niñez y adolescencia que lleva adelante el doctor Lozano hace muchos años, desde el año 2008 y tengo entendida que esta es la cuarta corte, digamos. Vamos a hablar sobre el proceso de adopción. Cuando el Código Civil y Comercial fue sancionado, al principio esta parte recogió muchas críticas por parte de la doctrina pero lo que nosotros pretendimos fue cuando regulamos recoger lo que son las prácticas en los juzgados. Por ejemplo, el Código anterior no hablaba de la declaración de la situación de adoptabilidad pero estas declaraciones eran frecuentes en los tribunales. Entonces nosotros hemos regulado estas declaraciones, es decir, hemos recogido estas prácticas pero a su vez hemos tratado de solucionar los problemas que hemos visto en la práctica. La gente se queja y con razón es que los juicios de adopción tardan mucho tiempo pero ese tiempo que tardan a veces obedece a la falta de diálogo entre el poder administrador que es el que tiene los organismos de protección de la niñez y el poder judicial que es el que tiene que hacer las declaraciones de adoptabilidad. Entonces este código trata en lo posible de extender puentes para que no sean dos sordos, que no sea un diálogo de sordos, sino que sea un diálogo entre gente que se entiende en el idioma que está hablando. Entonces bueno, vamos a tratar de explicar estas tres etapas que gula el Código Civil y Comercial y recogiendo las prácticas anteriores. ¡Gracias!